Nos metemos de lleno ya con el tema de la canasta básica, alimentaria y total, no solamente aquí en Mendoza, sino en la Argentina y los valores que siguen incrementándose. 307 mil pesos, en concreto 307 mil 217 tenés que ganar en una familia tipo para no ser pobre en Mendoza. Esa es la cifra que difundió hoy el INDEC junto con la DEI. Exacto, y aquí nos repasamos, miren, canasta básica total, esta que decíamos mide el nivel de pobreza. Si estás por debajo de esto, bueno, lamentablemente es esa la categorización. 307 mil 217 pesos, un aumento tubo mensual del 15,2%. Interanual, miren lo que aumentó de septiembre 2022 a septiembre 2023, 158%. Increíble, y el interanual a nivel país 149%, fíjense que hay una diferencia importante de 9 puntos. 320 mil para no ser pobre a nivel nacional, la suba del 12,2% en el último mes. ¿Vamos a la indigencia? Vamos a la indigencia, que esto lo mide la canasta alimentaria. Recordemos, en Mendoza 128 mil con una suba de 14,6 en el último mes. Y mirá lo que es la interanual, 170% de un año al otro. Exactamente, en el 2022, ¿sabes cuánto estaba? ¿Cuánto? 48 mil pesos. Tremendo. Sí, bueno, ahí está. A septiembre del 22, 48 mil pesos para no ser indigente. Para no ser indigente. Y ahora 130 mil. Exacto. Vamos directamente a nivel país, 147 mil 881 es lo que se necesitó para no caer en la línea de la indigencia. 160 el incremento interanual y 13,2 el aumento del mes anterior a septiembre.